Lamentablemente en México, el suicidio sin duda es un problema de salud pública, y aunque no hablamos del fenómeno por considerar el tema un tanto incómodo, es importante abordarlo, ya que representa el segundo caso de muertes en el país. Por ello, y con el propósito de atender a los más vulnerables y que ven la muerte como una salida fácil a los problemas, la Fundación Despierta Amor, Amor, Amor pretende ayudar a través de programas siendo un puente de información, no solamente para aquellos que optan por dar fin a sus vidas, sino también a las personas que los rodean. Soy Leticia Girón, represento a la Fundación Despierta Amor, 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 que lo que trata esta Fundación es de acercar caminos de bienestar para todas las personas que están en un problema de suicidio, sobre todo los jóvenes, y para sus familiares. El proyecto básicamente es ser nosotros un canal de información. Creo que mucha gente no sabe a dónde acudir porque no sabe qué hay, qué existe, qué cosas pueden ayudar a sentirse uno mejor, qué cosas pueden ayudar a trabajar la mente. Sabemos que los que trabajamos con meditaciones y con algunas cuestiones de trabajo mental, sabemos que todo parte de los pensamientos. Un pensamiento genera una emoción y esa emoción llega a una acción. Y ahorita está llegando al suicidio. A nivel mundial es la segunda causa de la muerte, entonces está dramático el asunto. Y no se había declarado como un problema de salud pública. Y ahorita hay otra fundación con la que estoy haciendo una alianza muy fuerte, en donde él ya llegó al Senado y ya se declaró esto como un problema de salud pública. Entonces ahorita ya tenemos mucha fuerza también con este apoyo del gobierno. De acuerdo con estadísticas del INEGI, en 2011 se registraron 5.718 suicidios, de los cuales 80.8% fueron consumados por hombres y 19.2% por mujeres, cifras que se duplicaron en las últimas dos décadas y con mayor impacto en las estadísticas de mujeres, como resultado de la violencia. Además, refieren que cada 24 horas fallecen en el país alrededor de 16 personas jóvenes por suicidio y las autoridades sanitarias estiman que este problema puede rebasar a la mortalidad por diabetes. A nivel mundial la cifra aumenta un total de 3.000 muertes por día, por este mismo motivo según la Organización Mundial de la Salud. Básicamente esto empezó a generarse a partir de hace cinco años. Le dimos forma hace dos años que dimos de alta a la asociación, que ya tenemos el acta constitutiva, pero ahorita arrancamos ya con actividades y con propuestas. Me costó trabajo ponerle ese nombre a la asociación porque sabemos que las palabras se han vuelto un cliché. Y esta parte del amor, esa palabra de amor igual que Dios, tienen una carga emocional muy fuerte. Y ha estado como muy manoseada esta palabra. ¿Y por qué tres veces? Amor primero a mí misma. Si yo no recupero el amor a mí misma, es difícil que pueda amar al otro. Amor y aceptación hacia los demás. Y amor por nuestro entorno. La gente que vivimos en la ciudad, estamos súper desconectados de la naturaleza. Y resulta que somos parte de ella. ¿Sí? Entonces todas las actividades están enfocadas a eso, a recuperar ese amor, a recuperar mi aceptación, a conocerme. Aceptarme y aceptar al otro, sin prejuicios. La representante de la fundación aseguró que lo que se pretende es aliarse con personas ya comprometidas con el bienestar de los demás, para así unir fuerzas y ofrecer más caminos de ayuda para la sociedad. Básicamente vamos a ser un centro de información. Nosotros, nadie puede hacer nada por ti. Tú solito te tienes que acercar a la ayuda. Pero nosotros queremos ser ese puente que te acerque a la ayuda. Finalmente extendió una invitación a acercarse a la fundación y darle al suicidio la importancia que como problema social se merece. Yo invito a todos los que nos están viendo y escuchando a que estén atentos a todo lo que vamos a hacer en Despierta, Amor, 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 todo lo que vamos a ofrecer para poder liberarnos de esos prejuicios que tanto nos están dañando como sociedad. Para yunfluyo.com, Alejandro Ledesma. Gracias por ver el video.